Fonjol Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que se mueva Fonjol hasta abajo si ahora te quieren, con este mambo que suena caliente Enciende el ambiente pa' toda mi mente, aquí lo traigo pa' ti diferente Pa' que tú lo voces, pa' que tú lo bailes, pa' que la santa que la pinta en el troce Y oye tu roce, ardiendo me tiene, enciende el ambiente pa' Como ella quiere gozarlo, ven dámelo, como ella quiere bailarlo, ven síguelo Sigue meneando el juego, sigue bailando el juego, sigue meneando el juego Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que se mueva Fonjol hasta abajo si ahora te traigo, sigue hasta abajo Sigamos pintando, dale, dale, movimiento suave, dale, dale, que el ritmo no pare Oye mami, ¿qué tú quieres? Oye mami, ¿qué tú quieres? Oye mami, ponte pa' gozar Como tú lo bailes, para que te muevas, bailando torera, te quiero mi vera Como tú sabes Como tú sabes Más, 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 ya me vas, más, más, quiero más, 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 ya me vas Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que se mueva Bueno mi gente, este es el baile, ya tú sabes, pegaíto Oye, Dj Glass, Roman, Addit Music, Junta Poncho, Bajo Salo Bueno mi gente, cómo fue el final de la canción, vamos todo el mundo, jaja, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi rumba